Y saludamos con muchísimo gusto en la línea telefónica a Vicente Amador. Vicente, muy buen día. ¿Qué datos nos tienes muy interesantes como siempre el día de hoy? Vicente, ¿cómo estás? Muchas gracias. Cori, qué gusto saludarte. Hola. El gusto también es mío. Pues siempre con datos que nos llaman mucho la atención, más ahora que con este momento histórico para el mundo, también para México. Pues cambia todo, cambia la rutina, cambia la actividad del día a día. Y por supuesto cambian también nuestros hábitos, nuestras emociones, nuestras rutinas. ¿Qué está pasando con los mexicanos en estos momentos, Vicente? Lo dices muy bien, por supuesto. Lo dices muy bien. De eso se trata. Oye, mira, a ver, hasta ahora el pronóstico es que podremos disminuir el aislamiento social, volver paulatinamente a la calle a mediados de mayo, algunas otras a principios de junio. Pero pues eso depende de diversos factores. El principal de ellos es el número de contagios de coronavirus que se registran en adelante. Una reciente encuesta realizada por Datenbank nos muestra, es lo que me gustaría ahora transmitirles, transmitir en pantalla. Esta encuesta nos muestra que poco más de 7 de cada 10 mexicanos consideran que la cuarentena no va a terminar el 30 de mayo. Mira, y se entiende que esa sea la percepción, porque cada día nos enteramos de un mayor número de infecciones, a veces las historias nos resultan más cercanas, ¿no? Y por ello, como lo veremos, la preocupación aumenta. Esta encuesta que ahora comentamos nos dice que casi una de cada cuatro personas conoce a alguien con COVID-19, lo cual nos habla de un número desconocido sin duda, pero amplísimo de personas contagiadas. Por ello, el mismo modelo sentinela referido por el subsecretario López-Gatell estima que el tamaño de la pandemia es al menos ocho veces más grande de lo que se ve. Oye, mira, Cori, a ver, seguramente el auditorio lo entenderá, lo habrá vivido, ¿no? Como suceden muchas crisis, es el caso de esta calamidad, pues al principio no sabes qué está sucediendo, no sabes qué esperar, qué tanto te va a afectar, aunque con el paso de los días se dibuja un panorama que parecería menos confuso, aún hay un sinnúmero de dudas sobre lo que vendrá. Y eso, los mexicanos, pues reportamos que nos preocupa. Mira, Datenbank nos deja claro que los mexicanos, es la gráfica que está en la pantalla, que a los mexicanos nos preocupa prioritariamente la salud y la economía, así como sus derivaciones que los encuestados verbalizan como intranquilidades por el desempleo, porque existe el acceso a alimentos suficientes o preocupaciones porque no haya suficiente equipo médico o a morir y no poder despedirse de nuestros seres queridos. También nos preocupa, pues, que la cuarentena se siga ampliando. De tal manera que el sentimiento que los encuestados más reportan estar viviendo es principalmente la preocupación. Así lo señalan más de seis de cada diez. Le siguen la incertidumbre, el estrés, la ansiedad, que son reportadas por cuatro de cada diez. Y también decimos sentir miedo, aburrimiento, angustia, frustración, desesperación y tristeza. Esas fueron las diez emociones mayormente referidas por los mexicanos. Hay un dato que me llamó muchísimo la atención y es que la encuesta nos muestra que pese a todas las dificultades, que son muchas, que nos duelen y que especialmente para algunos segmentos de la población mexicana son terribles, que ante los seres humanos somos capaces de encontrar elementos positivos. Cincuenta y cinco de cada cien consideran que la cuarentena ha traído algo, entre comillos, el algo positivo para ellos, para su familia o para el país. Por supuesto, cuarenta y cinco de cada cien piensan lo contrario, ¿no? La mayoría señala que pese a las dificultades, mira, han podido estar más unidos. Algunos expresan que hay beneficios para el medio ambiente o incluso que han tenido tiempo para hablar con los hijos o para aprender algo nuevo. Y es que, como lo acaba de apuntar Barry Borbosovic en el New York Times, somos increíblemente capaces de adaptarnos a cualquier situación. Y no es que nos guste, no es que no nos demos cuenta que se trata de un mal que estamos luchando por erradicar. Quiere decir, más allá de la pesadilla, que el ser humano se adapta, vive lo mejor que puede. Incluso encuentra sentido en las contrariedades, como nos los enseñó Víctor Franklin, ¿no? Y dice que, mira, algo tendrán que decir, con esto termino, algo tendrán que decir Franklin y Bosovic, ¿no? Franklin, después de haber soportado un campo de concentración nazi y Bosovic, quien padeció durante casi cuatro años el sitio de Sarajevo en los noventas. ¿No te parece un dato, o sea, dentro de las muchas cosas que nos han sorprendido en estas últimas semanas, de pronto encontrar dentro de la contrariedad una luz de esa capacidad de actuación del ser humano? A mí me pareció sorprendente. Así es, dicen que en los momentos, Vicente, de crisis, es cuando las grandes mentes florecen y crecen. Y así es, al principio tal vez fue unos días de descanso, luego unos días de incertidumbre. No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Entonces sacar lo positivo de lo negativo, tratar de hacer las actividades que antes no teníamos el tiempo, de convivir con nuestra familia, de conocerlos más, de conocernos también a nosotros mismos, porque ahora es un ejercicio de reflexión y de introspección muy importante que podemos hacer de cómo podemos ser mejor personas, cómo podemos salir siendo mejores de esta pandemia, ¿no? Yo coincido plenamente. O sea, ya estamos en estas, lo que vemos es que el ser humano tiende a la adaptación y tiende a sacar algo positivo. Bueno, pues ya, o sea, dentro de todas las dificultades, y no es que lo quieras, y no es que sea bueno, pero bueno, vamos encontrando, vamos encontrando lo mejor que se pueda. Así es, Vicente. Pues te mandamos un fuerte abrazo, muy interesantes estos números que nos presentas el día de hoy, donde pues conocemos un poco más, reafirmamos los sentimientos que los mexicanos están pasando ahorita por esta, por esta cuarentena, pero ya con encuestas realizadas, con una fuente fiable. Muchísimas gracias. Gracias a ti, qué gusto saludarte. Igualmente, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.